Pinceles y rodillos Rosarpin, productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. ¿Rompiste el parabrisas de tu auto? No te preocupes, el Parabrisas Centro tiene la solución. Vente y colocación de parabrisas en nacionales e importados. Grabado de cristales, Parabrisas Centro, Mitre 2247, 485-4914. Se viene un lindo fin de semana deportivo, sin un gran plato principal, pero con varios eventos que ameritan cierta atención, dependiendo del gusto de cada uno, lógicamente. Por ejemplo, la vuelta del fútbol local, que tendrá algunos partidos interesantes, y a los rosarinos, y la antesala del clásico enfrentando a los equipos platenses. Newell's, con algunas bajas, recibirá el domingo a gimnasia en el Coloso. Y Central, también con bajas, visitará al único líder del torneo, Estudiantes de la Plata, será el sábado en la cancha de Quilmes. Otro hecho, a seguir de cerca el fin de semana, será el regreso del mejor jugador del planeta, Lionel Messi, quien tras 20 días afuera, paréntesis, no como lo extrañamos en la selección, se repuso de su lesión. Y este sábado, va a jugar algunos minutos en el partido entre Barcelona y La Coruña, por la octava fecha de la Liga Española. Si te gusta el tenis, una buena alternativa es seguir la definición del torneo de Shanghai, último de los Mastermind del año, donde, más allá de que no haya argentinos en carrera, sí hay un condimento especial, ya que el británico Andy Murray buscará acortar la brecha con el número uno del mundo, Novak Djokovic, que pronto podría perder el primer lugar del ranking tras dos años y medio. Los amantes de la ovalada también tendrán su plato fuerte, pues el sábado se juega la final del torneo de la Urba entre Belgrano e Indú. Se irá una revancha de la final del Nacional de Clubes que disputaron estos equipos hace unos meses y que consagró a los Auriazules. Indú aparece como el gran candidato tras consagrarse en siete de los últimos nueve certámenes, mientras que Belgrano va por la sorpresa y busca el título que no consigue desde hace 48 años. Como verán, amigos, tienen un lindo abanico de posibilidades para elegir y degustar un completito fin de semana deportivo.